...que evite, evite, evite todo el año de 3 años y medio. Y lo sabía que no me dijo, solito, por los próximos años, si es que lo sacamos para afirmarlo para poder ser justificado. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que lo sabíamos. El calentamiento global. El calentamiento global acelera el vertimiento de los hielos árticos, antárticos, y provocaría el calentamiento, si somos modestos en la estimación, de 20 a 25 metros sobre el cuadro de mar. Estimaciones más pesimistas sugieren que sería catastrófico. Esta es una gráfica con los datos estimados, modestos, optimistas. Al menos la mitad de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia, se paralizaría todo trabajo, parte de la provincia de la provincia. Baja California, y quizá, quizá, hasta se provocaría la celebración de la provincia de la California, de México, del resto de la provincia de la provincia. Y en esta provincia, nada más de México. Y esta es una estimación de los más optimistas. Otro efecto, el dióxido carbón se disuelve en el agua. Y ahí, las gaseosas, si le viene el pH o el fresco gaseoso, van a convertir un pH ácido. ¿Qué es tan ácido? Los chicos se llevaban conmigo el curso de hidroquímica. También también dirían el pH de la coca cola, por ejemplo. Y creo que no, otros van a coca cola a las lenguas. Por lo menos, es mejor conocimiento del paso. ¿Todo tú o cinco? Cierto. El principal ácido que viene el proceso de hidroquímica es ácido fósurico, pero después de ese, es el ácido carbónico provocado por la razón del dióxido carbónico en el agua en la rígida. Las hídeas fósuricas y otros problemas, los de la gramación, acá mismo se pueden aportir por eso. Estos son datos ya actuales a la fecha que son estimaciones. Dado el aumento del riesgo del carbón, lo que provocaría la formación de carbón antes y la detención del pH. Si seguimos. Y esto es si considera todavía la mayoría de gas en el final de este dato que está ahí en el mismo dispositivo, de hecho que vamos a ver el carbón de carbón de gas, falta el carbón de gas, el petróleo, que se quiere estar en las problemas técnicas. Esto es una frase del doctor James Hansen, el director del Centro Oriente de la Masa, que desde los finales del diálogo, se intenta hacer de evolución entre el Congreso de los Estados Unidos y es el problema de emisión de gases de verdadero, desde finales de la realidad de los tiempos. El año pasado se inició a la masa para transformarse en un activista científico. Esto es lo que se dice. Los ecologistas no tienen solución, plantean muchos árboles. Eso sucede cuando los ecologistas ambientales, los ambientalistas no saben de ciencia. Resulta que estos son los datos para producir Dios y el carbón para una persona, 17.54 de las personas. Somos 70 millones de humanos, más de 70 millones de humanos. ¿Cuánto problema está aquí? Hay alternativas. Citriols. Los microsales. Comen Ifranx. Esto, por supuesto, son los psicólogos de twitter, los de la APA. Son datos de un profesor, el doctor en biología del ABA. En el programactor del componente del motométrico de Cuauh normal. Con ese doctor Reynardo Alba, 12 vivimos. es mayor eficiencia en captura del dióxido de carbono el de las almas que las plantas nacionales el problema es que estamos teniendo además que el suelo la base de la planta y la principal fuente de producción del dióxido de carbono del planeta del océano lo estamos asignificando lo estamos afectando en valerias, bacterias humanos, microbiales algas sintéticas cianobacterias, etc. si asignificamos el océano había microbiales eso es un mundo no de un solo país el doctor Poco García Guadalí ya fallecido el suelo no se hagan porque el doctor Poco García Guadalajara era consciente de esta responsabilidad y estuvo el 3 de julio de 2008 en un foro lanzado en el Senado de la República para argumentar racionalmente con base en ciencia en cómo debería ser una reforma energética en esta última reforma o cero reforma que se aprobó ya por el Congreso no hubo ningún tipo de no hubo ningún tipo de sindígitos no hubo sindígitos donde estaba no solamente en México el doctor Poco García Guadalajara el doctor Richard Feynman el uno de los que dice no se ha terminado porque era un científico muy consciente de hecho uno de los científicos para la gente de la República para que una tecnología sea exitosa la realidad debe estar por encima de las relaciones públicas porque la naturaleza no puede ser en la vida la naturaleza no puede ser encargada nos puede ir a nosotros muy fácil estos son datos en la última encuesta como es una antigua en la encuesta de los milagres pero no hablamos significativamente en la última encuesta que la publicamos en el 2013 pero fue en el 2011 la naturaleza era el inédito a los científicos de conocimiento y esa es la percepción que tiene la población mexicana sobre las ciencias y los científicos además hay datos contradictorios 57.5% de los científicos pueden ser peligrosos debido a lo que conocemos y sin embargo el 17.6% dice que México debe haber más que trabajan en el ciencias son los países soprenios y este es un estudio científico hecho por alguien aquí porque fue un otro estado con un estudio hecho en la misma época de la encuesta de María de la Ciencias llegó a las mismas conclusiones no está publicada la encuesta desafortunadamente de María de la Ciencias no sé qué pasó con el contenido pero en México no se le cuesta pero está simplemente publicada la tengo a cuentos para la copia que debe ser y se la comparte con un producto se la puedo compartir posteriormente hay otro punto que también es muy preocupante lo que llamamos magia y segurociencia magia como magia no magia la casa no magia sacaron un bonet de la chistera o parcieron una mujer de la mitad poderse tener una mujer por ejemplo con mujeres moros en los malos pero hay gente que dice un dato de la marca sino que algunos llegan a su ciencia el concepto de esto parece que fue apuñada en el siglo XVIII pero empezó a crecer este concepto y su validez en el siglo XIX y mucho más en el siglo XX y ahora es pan de cada día esto lo hago presentar con mis máquinas que también hubo una exposición no hace mucho que se la deprita de más año por año y lo más práctico es igual que se repite no porque sea en el colegio de la creación de la creación de la creación de la creación sino porque se hace en la ex-convertecia un elemento supuestamente de la creación ambientalista basado en ecología cuidado del entorno a menos a las plantas animales y los pocos son una penicilina además de que me encantan las quesadillas de quitacoche tenemos conceptos como radiofrecuencia ¿qué es la frecuencia? la radiofrecuencia la filosofísica es lo que permite que funcione este micrófono en el aláptico o el teléfono celular pero dicen aquí que también sirve para la microdermuabrasión ¿qué dice ahí? ¿con libras? no es una forma que son sillones faciales no sé eso de acostarse con la cara sillón no me da y otras cosas que mezclan para las provenientes de la ciencia pero para escribir cosas que no son bien tenemos ahí hasta movimientos sociales que usan este tipo de pensamiento han acudido a pensamientos antiguos de culturas ancestrales el más este es un colega científico alguien cerocientífico en lugar de bata vamos a la ropa de bichón y es el más guapo que combata supongo yo otras unas que llaman medicinas otras que surgen de estudios y son de culturas premio 9 como la misma automolecular el verdadero es originalmente por un pago y le voy a hacer acá lectura de runas eso ya pasa más al campo de la magia pero lo empiezan con palabras y conceptos científicos una cuestión tradicional de la de la india tenemos aquí este terapias con imanes hay otras escuelas que ofrecen distinturas en la naturopatía incluso hasta para vender dispositivos de cortes la tecnología más avanzada en un concepto mágico y de profesional bueno se va a usarlo tal vez como metáfora pero el problema es cuando se lucra y a veces por mucho lleno para ganar a ti como lo hace cierto personaje que está ahí creo que saben cuál es porque bueno este me salió se tratando del masacre acuden a palabras de las generadas para explicar la naturaleza en su más pequeña escala la mecánica cuántica explica cómo funcionan los electrones las partículas subatómicas más allá de nuestro sentido de nuestra percepción y de nuestro sentido común la naturaleza en la escala más pequeña está más allá del sentido común que nos permite nuestros sentidos biológicos nuestra percepción natural igual del universo en las escala más grandes simplemente tiempo hablar de 700 millones de años de existencia del universo tenemos problemas para entender la cantidad de gas que estamos emitiendo ahora imagínense de 700 millones de años de existencia ¿cuántos son atrás de que hay pero usa esa prueba cuántico para hablar de motivación la diferencia es entre la evidencia y la evidencia si queremos saber el cesto de un bebé creo que será tener más éxito de un trasfondo si alguien está enferma de la infección bacteriana o de polera no para perióticos alguien dirá bueno no hay problema el problema es cuando se llega a gastos exagerados en cosas que son falsas y peor cuando atentan contra la seguridad de la vida de la salud y la vida de la vida aquí les estoy mostrando algo que se vendía como un aparato de tecnología fabricado en la Gran Bretaña lo vendía como un aparato que se veía para detectar moléculas o es el exager molecular modelo de 200 lo vendía los fabricantes británicos a la India a Sam hay una demostración también en eso desde el año 2001 la administración de Vicente Fox para acá el gobierno general y varios gobiernos estatales compraron esas cosas sintesificó la compra del uso en el sexismo pasado para combatir a los grupos de delincuencia patriarcal narcotajicanos etc para detectar moléculas detectar moléculas detectar moléculas es más también en la central de la primera demostración del uso del detector molecular de 200 estatus oficial de la policía mexicana demostrándolo al entonces jefe de gobierno de la ciudad de México y al actual jefe de gobierno de la ciudad para evitar o para atacar la delincuencia en la central de la base central de la base de 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 la dice que funciona el paramagnetismo que detecta los campos paramagnéticos de las moléculas moléculas como de drogas explosivos armas billetes falsos personas ¿por qué así es un nombre? Es un conjunto de moléculas ya empieza uno a dudar sobre todo cuando un servidor trabaja con ese tipo de aparatos que son los aparatos de circunscopía de resonancia para magnética que detecta los campos pequeños campos magnéticos que generan electrones digamos en química electrones libres o radicales libres pero para poder detectarlo hay que meterle un campo magnético más grande a la sustancia la sustancia se ponía como una especie de cobote y el cobote se metía en medio de esos dos enormes imágenes el que yo sé era más grande era como de misatura y así es como alguien cerró la agua lo prendió y se quemó nos queríamos morir esto es un detector molecular y perdón por la minuas esto lo denunciamos ante la cámara de minuas y la cámara está la leyenda que pusieron reuniones de trabajo con los científicos para eso desafortunadamente desafortunadamente la cámara se inició un llamado al gobierno federal para que explicara la compra de esos baratos fue así la más funcionadora en la que están y no ha pasado nada lo grave es que hay un agente acusado y sujeta a juicio y en prisión apresada con esa barata y si ya fuimos un grupo de colegas de la comunidad científica mexicana a hablar sobre eso pero el problema es que falta 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 ¿qué causa todo eso? la educación en ciencia esto es el producto de la última reforma de educación en ciencia en educación básica se redujo la formación en ciencia a solamente tres asignaturas en la secundaria cuando eran media se redujo en 2006 y no solamente eso los materiales educativos que se han estado produciendo desde entonces son de íntima realidad llegan a decir cosas como eso a los planetas los planetas porque su órbita es es elíptica además de inclinada no las órbitas son inclinadas hay muchas de las demás que son elípticas pero todas las órbitas de todo lo que gira es elíptica y todas son más inclinadas una de todas no hay dos órbitas de cuerpos de los planetas que vamos a ver que sean iguales que estén en uno plano y eso lo vimos en los niños al primario esta es otra más biológica ¿sabías que en la adolescencia se crecen con más rapidez que en la infancia y algunos de los cambios se producen para bla 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 bueno casualmente estos son muy grandes en el caso de la muerte urbas y también están bien en el diseño de la infancia la rapidez es la inclinación y estas son la verdad que presentan los periodistas niños en la zona niñas en los o menos por aquel pero sí lo van a ser bien mientras no se miran más rápido la verdad más temprana les voy a lograr más tardía a la derecha en qué punto el crecimiento es más rápido más rápido digamos y esos son los libros que nos están estudiando los periodistas matrimales no solamente los libros de la aceita son libros de una autoridad privada executable por eso le puse 2012 por medio de la transformación cromónica los mayas esperaban calendarios la estrella polar en la osa mayor la estrella polar está en osa menor y ni siquiera está en esa posición equivalente en la osa menor que tiene la misma forma esta parte por eso está dibujada al revés este es el ramo de la osa la cabeza está acá y en la osa menor la estrella polar es la punta de la roja ¿está bien llegó? te carta a minuta no hay mayor problema satélites de comunicaciones ese es el Skylab es la portada del libro por cierto conozco a los autores no solamente los libros museos el mismo una nueva persona un psicólogo es una persona deberíamos demostrarla no hay evidencia biológica que atiene que un tipo es una persona y eso es la humanidad vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas ellos construyen una forma segura para los otros en medio para hacer frase tomada del libro del mundo y sus demonios el subtítulo tiene el premio de la ciencia común de la ciencia y es importante que ese conocimiento llene a la gente 415 años 415 lo que quedaba de la biblioteca de alejandría era dirigida por matemática filósofa astrónoma martirizada por civil la alejandría oficial en una duda seguida del año 2012 2015 el año 15 19 por eso se conoce la ciencia ciencia desarrollo ahora no de una ciencia es un instrumento muy importante que le gusta eso su servidor no se queda callado bien ahí fue una entrevista que me hizo sobre el tipo de de cuando se llega cuando se llega el movimiento a la firma y los tomadores de decisiones ocasionalmente se toman decisiones importantes esta es la imagen de cómo estaban aumentando la producción de los rocarburos a raíz del descubrimiento por Molina Rowland el efecto de los croropropagones menos o no se esta información que se prohíbe en sangre en hecho de información científica pero se llevó al público y se llevó a los tomadores de decisiones se prohibió la producción de una gran cantidad de cloropuro carbonos en estas imágenes de satélites de la NASA se observa ya cambios con el tiempo esta semana sacaron el último reporte precisamente en la NASA sobre la concentración de cloro carbonos se están recuperando lentamente porque se están recuperando esta fue una frase que se llegan antes de la que se tomara la decisión en el mundial y eso requiere dinero el problema en México es que no llegamos a la recomendación mínima de la Néstor y por años por años por años nunca llegamos al 1% de la que se recomienda de producto interno ¿están las citas? en diferentes formas de expresión ¿de qué depende? ¿de central vacío? si hay que seguir pero ¿con base en qué? ¿quién incluye? ¿para qué? no solamente la necesidad que estamos como básica tenemos problemas que están refugiendo la Néstor Egipti se había gracias al conocimiento científico desarrollando México se robó casi prácticamente radical el Néstor Egipti tenemos un resurgimiento y como es el más que más canos no había chavas no había en México era una determinada que estaba realizada en Sudamérica ya en chavas el problema de salud es un recato de la persona que me dio el sanato que hacemos todo la canción a ver déjenme regresar a esto me voy a regresar a esta para que escuchemos la canción bien pasemos mejor la ciencia no gusta producir gente que pueda mi maestro que lo se no se no es el doctor Hansen y como se han en 86 se han estado varias veces por protestar frente a la Casa Blanca contra la extracción de petróleo y gas de la misma forma que se 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 no ha salvado todo pero es hasta la fecha la granulosa de la granulosa que tenemos si la gente pensar un poco más con la granulosa de la ciencia un poco más como científico no solo de que sean científicos sino como científico será más difícil que los engañaran esto es lo básico esto lo debemos discutir los científicos no solamente los profesores en las aulas sin embargo somos los que de primera mano tenemos el conocimiento de la información somos los primeros responsables en nuestra vida tiene importancias más allá del alma más allá del laboratorio de eso depende el futuro mismo de la ciencia y para terminar vamos a ver bien, quiero terminar nomás con una pequeña imagen de aquí que es de otro investigador que es uno de los temas que está más presente y que tiene que ver con la biografía fundamental mencionamos ahí las rindis y los movimientos ambientalistas esto es una presentación les digo es del profesor Jimmy Botella Botella B-O-N-Botella es australiano aunque la que yo se lee a Botella es una charla que dio de esas TED en Australia sobre la biografía sobre más de una otra historia sobre sobre la biografía la biografía te voy a pasar rápidamente estas imágenes porque ya estamos en el tiempo el segundo que actúa y no me la pensaron por la dificultad por eso no les voy a mostrar algunas imágenes que bajé él habla de esto de lo normal y de lo normal del lado izquierdo el maíz natural del lado derecho el que nos damos en el mercado esto es la naturaleza lo natural es bueno como los nanos huracanes 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 la malaria chagas etc la comida personal es la más natural la personal si las papas son sudamericanas la pimienta el chili pepper que se consume en la India es nativo a Sudamérica y la pasada que es básica en África también es sudamericana es el plátano temporal que es tierra y el plátano que nos encontramos en su munal entonces ¿qué es una planta específicamente plástica? ¿qué es una planta que es éticamente modificada? ¿qué es el que hemos incluido una planta que es éticamente modificada en la distinción? es una de las facilidades aplicadas técnicas de edad entre hay muchas otras técnicas pero no son genéticamente modificaciones estas técnicas tienen más tiempo se siguen usando vean que son científicos locos el doctor Botella se dene se nota que son científicos locos están inyectando fe entonces la pregunta es ¿son seguros? no pero tampoco es seguro comerse un plátano lleno de semillas un plátano natural que todavía se consigue se lo comen y se atragantan con las semillas se pueden ahogar de manera natural pero ¿qué es seguro en la vida? manejar atravesar la calle caminar bajo el sol practicar deportes cocinar respirar tomar el autobús el microagús estamos aquí de tarde ¿bien? todas tan seguro como no lo sepamos y lo hagamos ¿de qué depende el reconocimiento? por eso es que hay que conocer y hay que cumplir ese conocimiento porque además hablamos de la fortalecimiento de la gente somos más instituciones de seres humanos si no si no usamos las tecnologías por lo inseguras que parecen no vamos a poder entrar a la humanidad y además cada mayor impacto ambiental es una claridad la cantidad que se vive en un campo es el tiempo que se que se fumiga 10.2 millones de equivalente a la sección de 10.2 millones de colombianos nada es seguro pero el conocimiento científico nos puede ayudar a hacer las cosas con mayor seguridad y de eso somos responsables nosotros gracias gracias gracias